Equipo de protección individual EPI Los equipos de protección individual EPI son elementos llevados o sujetados por la persona. Que tienen la función de protegerla contra riesgos específicos del trabajo. El EPI reglamentario para las intervenciones en accidentes de tráfico es el U2 completo. Este es un traje de categoría 3, como bien especifica el fabricante en sus instrucciones. Se trata de un traje certificado para su uso en incendios estructurales, aunque en nuestro servicio se ha diseñado con algunas propiedades de resistencia mecánica adicionales, convirtiéndolo en un conjunto polivalente que ofrece un gran nivel de protección para intervenciones de todo tipo. En todas las intervenciones de accidentes de tráfico, los bomberos tenemos que protegernos bien de todos los riesgos y peligros que nos encontramos en los siniestros. Como rescatadores, la seguridad es imprescindible para no convertirnos en víctimas. Con el EPI nos protegemos de contaminantes, cortes, contagio de enfermedades, golpes, etc. Para la protección de la cabeza usaremos el casco. Esta parte es muy importante proteger de golpes, cortes, fluidos, etc. Casco Gallet F1 Es el casco estándar para cabezas de talla 50, 58 o 60 cm. La pantalla de forma esférica protege contra el calor y el deslumbramiento. Las gafas transparentes completan la protección de pantalla. Casco Gallet F2 Lo empleará el bombero sanitario para una mayor comodidad en el interior. Tiene un armazón bien ventilado, mantiene el cráneo fresco. Diseñado para usos como rescates, incendios forestales y escalada. Mascarilla buco nasal FFP3 Previene contra polvos nocivos, especialmente polvo de vidrio, altamente cancerígeno, aerosoles y líquidos contaminantes. Para proteger el cuerpo y las extremidades usaremos el U2, compuesto entre otros elementos de chaquetón y cubre pantalón. Lo usaremos para protegernos de golpes, cortes, de fluidos, etc. Chaquetón y cubre pantalón de intervención Concebido para aportar gran comodidad y protección al bombero tanto mecánico como térmico. Está compuesto de refuerzos en kevlar acolchado, con mangas y rodilleras reformadas para una mayor adaptación de la prenda al cuerpo, a fin de facilitar los movimientos en todas las situaciones. Dispone de sistema de fijación de linterna y comunicaciones, además de bolsillos con tiradores que pueden ser manejados con los guantes puestos. Guantes de intervención Su objetivo es proteger al usuario frente a riesgos de abrasión, corte, desgarro, perforación, altas temperaturas, quemaduras, penetración de agua y sudoración. Su diseño está conformado para facilitar la posición natural de la mano. La capa externa es casi siempre de cuero, aunque podemos encontrar guantes fabricados en tejidos signifugos con similares características. Para intervenciones que no haya carga calorífica, como en los accidentes de tráfico, también se pueden usar los guantes de no fuego. Botas de intervención Cubren las extremidades frente a situaciones de riesgo como impactos estáticos y dinámicos, torceduras, pérdida de equilibrio por suelos deslizantes, contacto con hidrocarburos, inmersión en agua, calor de contacto, riesgo de explosión y contactos eléctricos, entre otros. Cuando tengamos que intervenir por la noche, o días de baja visibilidad, usaremos chalecos de alta visibilidad. Son una prenda complementaria al vestuario de intervención. A pesar de que el traje de intervención lleva bandas reflectantes que nos hacen visibles, conviene usar el chaleco sobre todo en las situaciones en las que sea necesario actuar donde esté presente el tráfico de vehículos. Verdugo pasamontañas confeccionado por tejido ignífugo a doble agua, adaptado a su uso con casco y máscara. Protege cabeza y cuello y se abre en la zona de los ojos y la nariz. Debe llevar faldones anterior y posterior para cubrir nuca, cuello y parte de los hombros. Está hecho de tejidos de una o dos capas que contienen aramidas, algodón y viscosa ignífuga, cosidos con hilo ignífugo. Equiparse con el U2 completo en intervenciones de tráfico, entre otras características negativas, nos puede presentar un serio inconveniente de ergonomía, ya que su uso tiene altas probabilidades de producir estrés térmico, principalmente cuando la temperatura ambiente es elevada, ya que los mecanismos de adaptación de nuestro cuerpo se activan para mantener estable la temperatura corporal. En caso de que se dieran altas temperaturas exteriores, el mando podrá autorizar a la dotación prescindir del U2, teniendo en cuenta que el U1 tiene unas propiedades anticorte mucho menores que el U2, se deberán extremar las medidas de seguridad. En todo caso, deberá valorar siempre la información de la que se disponga, ya que a un accidente con mercancías peligrosas o con incendios de vehículos y o combustibles, se debe acudir con protección completa, además de los EPIs específicos. En caso de incendio durante la intervención, el EPI se complementará con el equipo de respiración autónomo.